Para esta artesanía tenemos más de 100 años en la familia, ya es tradición de tres generaciones. Especialmente es como para charros, pero tenemos clientes de todo, económicamente y culturalmente, lo usan cualquier persona que le guste. Lo importante es enseñarles por qué es tan caro, porque todo el mundo le dice que un cinturón, por qué puede ser tan caro, pues yo creo que es parte del proceso, de lo que se tarda y de lo que también representa. La pita viene de Oaxaca, esta es especialmente en Oaxaca. Esto también se da en Guatemala y Chiapas. Los indígenas te hartan siete días en blanquearla para podernos la entregar así. Por eso la pita no se puede hilar ni se puede hacer como madeja de hilo. Se tiene que hacer una hebra por hebra para que podamos tener la calidad del bordado que queramos. Vamos a empezar a ir peinando hebra por hebra. Y lo único que vamos a tener que hacer es, desde aquí, ir abriendo poco a poco, ir jalando y sacar todo esto que está solito. Nada más. Y tenemos que empezar, si no, nosotros para bordar, si no la tratamos primero, la tenemos que mojar, luego aceptar y luego volver a mojar y luego secar. Entonces, ese cinturón se mandó a hacer el gobierno del Estado de México, otra vez para el Consejo Mundial del Bosch. Y se decidió hacerlo en pita, con suertes charras, y nosotros lo diseñamos, lo dibujamos, nos dieron dos meses y medio para hacerlo. Y este se elaboró entre diez y quince horas diarias para poderlo entregar. Fue la sensación, la verdad, fue algo muy bonito y una experiencia súper agradable. A ver, no conocimos a Canelo, pero tiene una pieza mía. Vamos a sus órdenes en la Talavertería Rul, en San Cristóbal, Huichochitlán, calle Menostiano Carranza, número 51. Gracias. 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 Gracias.